Hola, hola. Os voy a grabar este pequeño tutorial. Lo voy a hacer genérico para que lo haga cualquier persona explicando cómo utilizar los formularios, cómo crear formularios de manera gratuita en Google Drive con una cuenta de Gmail cualquiera. Entonces lo primero que hay que hacer es ir a drive.google.com Una nota es que creo que esto solo funciona o funciona mejor en el ordenador que si lo intentáis hacer en el móvil o en el tablet. Luego le dais aquí a nuevo y si le dais tenéis aquí formulario de Google. Entonces esto va a abrir una nueva pestañita donde podemos empezar a crear el formulario. Entonces encuesta a padres y madres, lo que sea. Cuando ponemos este título y hacemos clic aquí veis que ya se cambia el nombre del formulario. Si volvemos a la carpetita de antes y refresco aquí veis que ya se ha creado este documento aquí. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es este constructor para plantear las preguntas. Luego una vez hayamos terminado le podremos dar a enviar y esto nos va a dar un enlace que si queremos acortarlo le damos aquí. Y este enlace se lo podemos compartir a cualquier persona, a cualquier grupo de familias para que puedan responder. Entonces aquí ¿cómo se crea el formulario? Pues muy sencillito. Aquí veis que ya hay una primera pregunta que está establecida con este formato donde solo se puede elegir entre una opción de varias. Entonces opción 1, si le doy a añadir otra opción 2, opción 3, podemos ir borrando, podemos añadir imágenes. Incluso podemos dejar aquí otro para que quede esto en abierta, para que alguien pueda decir, pues parece bien, ¿cuál es el mejor medio de comunicación para la asociación? ¿Cuál preferirías? Pues dice, pues teléfono, WhatsApp, una página web, otro, o sea, alguien si quiere sugerir otra cosa. ¿Vale? Aquí podemos hacer que esta pregunta sea obligatoria. Entonces yo marco esto, me vuelvo aquí y actualizo la página. Veis que ya tengo el formulario creado y me obliga a elegir. Si por lo que sea yo no elijo, voy a refrescar de nuevo, si no elijo una opción, ah mira, por defecto me elige una. Vale, pues nada, no puede haber, no puede haber una opción, mira, sí, aquí hay una opción que no está marcada. Pues si alguien intentas enviar, veis que no me va a dejar. Vale, una cosa que se puede hacer, bueno, ahora explicaré eso, perdón. Bueno, más tipos de preguntas, pues aparte de varias opciones tenemos respuesta corta, ¿no? Puede decir teléfono, ¿no? Pues si se le quiere pedir el teléfono en una encuesta a los madres o padres, ¿vale? Entonces aquí igual se nos acaba de añadir una nueva pregunta que lo que nos va a dejar es poner una respuesta corta, ¿vale? Nos va a dejar un párrafito así cortito. Si en vez de respuesta corta le pongo párrafo, pues me va a permitir escribir en varias líneas, ¿vale? Vais a poder aquí, si queremos recibir propuestas, si quiere hacer un formulario para recibir propuestas, se puede usar el párrafo. Luego está casillas. Casillas, pues igual, aquí lo que te permite es elegir varias opciones. Entonces, ¿qué te gusta más? ¿Con qué medios te parecen adecuados para la comunicación? Si en vez de utilizar una de una sola pregunta quieres poner varias, pues se pone varias respuestas. WhatsApp, otra no, perdón. Aquí quería añadir otra, pongo página web, añadir otra, email, ¿vale? Entonces igual, pues esto nos va a cambiar a una opción que podamos marcar varias. ¿Vale? Si seguís explorando no me quiero alargar mucho con todos los tipos de preguntas, pero hay muchos. Hay un desplegable para poder elegir entre varias opciones, ¿vale? Que este es el típico desplegable que nos sale aquí. Tenemos la opción de subir ficheros para que alguien valore cuánto te gusta, lo que sea. Nada, ¿estáis de acuerdo o no? Pues totalmente. ¿Vale? Entonces esto nos va a salir, refrescamos de nuevo, nos va a salir una opción donde puedo marcar pues como de acuerdo se está con una propuesta, por ejemplo. ¿Vale? Se puede hacer una cuadrícula. Si se quieren hacer, ¿qué te parecen varias opciones? Pues puede hacer una cuadrícula y esto pues básicamente te va a crear lo mismo que antes. Mira. Columna 1, columna 2. ¿Vale? Fila 1, fila 2. Podemos ir añadiendo tantas filas como columnas que queramos y entonces pues se pueden votar diferentes propuestas. ¿Vale? Todas tienen la opción de marcarlas como obligatorias o no. ¿Vale? Y aparte de esto, pues bueno, ya hay una de fecha, hora y una cuadrícula de casillas que es parecida a la anterior, pero con el check, ¿no? Oye, pues para marcar si hay una pregunta un poco más compleja o si quiere encajar así. Una cosa a tener en cuenta que se puede hacer. Si una pregunta necesita un poquito de aclaración o explicación, le podemos dar aquí y hay una parte que pone descripción. Pues aquí se puede poner una aclaración y si os fijáis, estas aclaraciones pueden tener un enlace. ¿Vale? Se le puede utilizar negrita, se le puede poner, oye, pues esto, pues consultar en la página de la escuela que sea, ¿no? Si le quieres poner un enlace a algún documento oficial para que se aclare algún tema, ¿no? Pues yo que sé, está firmando un acta y quieres enlazar el acta desde aquí, pues se le pueden añadir esas aclaraciones aquí debajo. Para que se entienda, oye, ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho en el acta? No sé, hay creatividad al poder, ¿vale? Pero veis que las opciones son bastante avanzadas, ¿vale? Y por último, aquí hay una parte de validación de respuesta. Antes os he dicho lo del teléfono. Entonces, si se quiere comprobar que pongan un número, por ejemplo, estás pidiendo cuántos años tiene tu hijo o tu hija, pues le puedes poner para que te responda con un número. Y entonces, si lo que intentan poner en la caja no es un número, ¿vale? Si yo intento poner aquí una letra A, ¿veis? Que me va a decir, oye, esto tiene que ser un número, ¿vale? Entonces, bueno, tiene esas opciones. Aparte de eso, bueno, hay muchas más opciones que tampoco me voy a meter en detalle. Se pueden añadir vídeos, se pueden añadir imágenes en mitad de la encuesta, se pueden hacer preguntas opcionales. En plan, esta pregunta solo la muestra si alguien ha respondido que sí en el campo anterior. Y se puede añadir un poquito de lo que se llama lógica detrás de esto, ¿no? Partir el formulario en varios pasos. ¿Veis? Aquí está la sección 2, por ejemplo. Y entonces, pues nada, esto básicamente... Uy, perdón. Voy a arrastrar alguna pregunta aquí. ¿Veis? Voy a llevar todo esto a la sección 2. Cogemos una pregunta, las queremos cambiar de orden. Pues las podemos cambiar aquí. Y ahora yo cuando refresque el formulario, ¿veis que? Que me muestra una página siguiente para que yo pueda ir rellenando. Vale, entonces este es el proceso de creación de la encuesta. Aquí le podemos cambiar colores, diseño... Se le puede personalizar para que quede un poco más bonita. Y luego la configuración se le puede pedir, si... Se puede pedir aquí en las configuraciones que te pida, por ejemplo, el correo electrónico de una persona para asegurarse de que alguien tenga una cuenta y que no envíen una familia tres veces el formulario y de alguna forma corrompan las respuestas. Vale, entonces, una vez está hecho esto, voy a enviar, por ejemplo, una respuesta. Pregunta sin título. Siguiente. Venga, 5. Aquí le voy a dejar todo marcado. Menos email. Y esto lo voy a dejar marcado tal cual. Enviar. Vale, fijaos que como no lo he configurado, me permite enviar otra respuesta. Pero una de las opciones que hay en la configuración es permitir solo... Creo que esto estaba por aquí. Mira, esto sí queremos recoger el correo electrónico. Ajustes aplicados a todas las preguntas. Marcar todas las preguntas obligatorias. Y... Respuestas. Mira, limitar a una respuesta. Pues si yo marco esto y refrescamos... Bueno, ahora no me lo va a coger porque tengo que hacer otro envío. Pero en cuanto yo haga un envío... Bueno, es obligatorio marcar todas. Ya no me sale lo de enviar otra respuesta. E incluso si yo intentase abrir el enlace original otra vez... Me va a decir que yo ya he respondido. Vale, incluso se puede dar la opción de permitir que se corrija... Bueno, modificar las respuestas. Pues si queremos que se puedan modificar las respuestas... Perdón. Y refresco. Y refresco. Pues supongo que modificar mi respuesta. ¿Veis? Que ahora me deja volver atrás y cambiar mis respuestas. Entonces veis que esto es muy completo. Y ahora si os fijáis, si me voy aquí a la parte de respuestas... Tengo un resumen de las respuestas recibidas. Y puedo ver las respuestas de manera individual. ¿Veis? Que aquí me dice la primera persona que envió este formulario. Y la segunda. Como la he enviado dos veces... Una antes de poner que solo se podía una persona y otra después... Pues aquí se puede ver. En un momento dado, si se quiere cerrar la encuesta, se le da aquí. Y ahora cuando alguien intente entrar aquí... Me va a decir que ya no se aceptan más respuestas en el formulario. Ya se ha cerrado el plazo y ya no se aceptan más respuestas. Y una de las cosas que se puede hacer ya por último... Si se quiere, en cualquier momento vaya... Es darle aquí a vincular con hojas de cálculo. Le digo que me cree una hoja de cálculo. Y aquí vemos que se guardan todas las respuestas. Por cada pregunta hay un resumen de lo que ha respondido cada persona que ha enviado el formulario. Por si se quiere ver de esta forma. Así que nada. Espero que hayáis visto que es bastante potente el tema de los formularios de Google. Incluso en un momento dado se puede configurar dándole aquí que la encuesta o el formulario se envíe con algunas opciones rellenas por defecto. Que se le hace desde aquí. Pero bueno. Son muchas cosas. Se puede colaborar haciendo los formularios aquí como con cualquier otro documento de Drive. Y nada. Espero que os quede más o menos claro de lo que se puede hacer. Igual si tenéis interés en ver algunas de las cosas que he comentado pero que no he enseñado. Pues nada. Me lo decís en... Bueno. Si me tenéis como contacto me lo decís personalmente. Si no en los comentarios del vídeo de YouTube. Y nada. Intentar hacer un vídeo en cuanto pueda. ¿Vale? Venga. Gracias. Chao. 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 Gracias.